Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia, dice, el último mazazo judicial de Cristina Fernández desmonta su plan de liderar la oposición a Javier Milei en Argentina. Ahí tenemos la noticia. Señora Cabello, esto es increíble, ¿no? Pues esto que pensábamos yo, por lo menos, lo pensaba hace, no sé, dos años, tres años, antes de que llegara Milei, y pensábamos que esto no iba a suceder nunca, porque aquellos que han estado dando la batalla cultural en Argentina, por ejemplo, pues el trabajo que han estado haciendo contra una maquinaria de poder que lo tenía absolutamente todo copado, pues al final está dando sus frutos. Y entonces esto, lo que a mí me parece es que se va a desmoronar o se está desmoronando como un castillo de naipes. Es una excelente noticia, es una excelente noticia que los argentinos empiecen a ver también la luz desde un punto de vista judicial. Hay que recordar que Cristina Kirchner, creo que ya tenía otra condena, pero al final recuperó la posición, colocó a su marioneta. Bueno, el caso es que seguían ahí incrustados y yo creo que esto es una excelente noticia para los argentinos. Debemos recordar también un poco el pasado, que esta decía lo mismo que Begoña Gómez. El tiempo pondrá las cosas en su sitio, todo es bulo, todo es fango, todo es mentira. ¿Y qué demuestra al final la vida? Pues que en efecto el tiempo pone las cosas en su sitio y se ha tardado años, pero al fin, después de estos años, se ha conseguido demostrar que es culpable. Ya dice que va a recurrir, recurrirá nuevamente a otra instancia superior, pero en fin, los hechos parece que están bastante acreditados. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que nos habla directamente de los cambios que prepara Trump en el aborto y la disforia de género para su segundo mandato. Estamos hablando, amigos, de que la victoria de Donald Trump se ha convertido en una victoria, directamente una victoria brutal, en el sentido de que quiere cambiar directamente la ideología de género en todos los aspectos. Ideología de género que está, digamos, invadiendo los colegios, las escuelas, ha invadido el ejército y esto quiere eliminarlo de golpe, sobre todo en las escuelas. Quiere acabar con los diferentes géneros y afirma que solo habría dos géneros. Y además también quiere hacer cambios en el tema del aborto. Por ejemplo, Kamala Harris quería que se abortara a los nueve meses, daba esa opción. Lo cierto es que el cambio puede ser radical y que estas políticas, Watt, sean, digamos, el principio de fin en los Estados Unidos de América. En definitiva, amigos, estamos hablando de un momento histórico que no sabemos cómo va a terminar. Señor Pérez Roldán, muy rápido. Pues es la batalla más importante, es la batalla de nuestro tiempo. La revolución en cada momento histórico se extiende por diversos sistemas y en este momento actual es a través de la ideología de género, que es una bomba de relojería, no solamente contra las familias, sino contra las generaciones futuras. Supone la disminución de la natalidad, supone antes, bueno, pues ha hablado nuestra compañera, de los problemas que crean los hombres y a las mujeres. ¿Cuántas abuelas no ven a sus nietos? ¿Cuántas tías no ven a sus sobrinos? Bien, es un drama tremendo. ¿Y cuántas mujeres que utilizan el tema de la ideología de género y después arrepienten, pero el daño ya está hecho? Y ya no digamos cuando ya la ideología de género se amplía al tema del transgénero, al tema, es decir, los problemas sociales que eso crea, bien, se tardan generaciones en resolver. Entonces, la lucha de nuestro tiempo es esta. Y si Trán la da, el resto de cosas las podrá hacer mal, pero si eso lo hace bien, bien, pasará a la historia y habrá muchos que se lo agradecerán. Es la batalla cultural porque toda esta ideología trata de destruir el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Y no solamente ya el núcleo de esa sociedad, sino también donde nos desarrollamos como personas, como seres humanos, y arrebatarnos todas las relaciones sociales, incluir el odio, todas esas cuestiones de luchas entre sexo que no había, porque había ciertos roles y tal, pero habíamos evolucionado de una forma muy positiva. Y resulta que esta es la gran batalla, de verdad, de las más importantes que va a librar Trump. Y estoy de acuerdo con don Javier. Y amigos, ¿qué pensarían ustedes si les digo que liderar con conciencia es entender que cada acción cuenta y cada palabra inspira? Cada palabra inspira. Y es que muchas veces una palabra le puede cambiar a uno la vida. Y con nosotros tenemos a una mujer que inspira con cada palabra. Es Loida Primo, viene de las Vascongares y ha escrito este libro, que es Gladiador o Esclavo. Tú decides. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un verdadero placer estar aquí con vosotros en nuestro programa. Encantada. ¿Por qué dices que cada palabra inspira? Hablamos de líderes y hablamos de conciencia y las palabras crean realidades. Y dependiendo de quién vengan esas palabras, pueden ser verdaderamente inspiradoras en un sentido o en otro. Creo firmemente que las palabras pueden inspirarnos en un sentido o en otro. Bueno, las palabras pueden ser también clave en una batalla cultural, ¿no? Por supuesto. Las fisuras que tenemos en el mundo vienen precisamente de la comunicación, ineficiente y ineficaz. Y la comunicación está conformada, según la programación neurolingüística, un 7% son palabras. El 93% restante lo conforma los gestos, la calidez, el contacto, la comunicación. Las palabras son una parte pequeña porque nuestro lenguaje no verbal puede aportar muchísimo a esa comunicación. Fisura que creo que tenemos que trabajar en las organizaciones, en las empresas y en ese liderazgo que yo hablo consciente que comienza por nosotros mismos. Hablas en tu libro, en una nota, el gladiador ante el nuevo paradigma. ¿A qué te refieres? Nos encontramos en un mundo de cambio en el que, como decía Eraclito, frase irrefutable desde hace 2.500 años, el cambio es la única constante que no cambia. El nuevo paradigma en el que nos encontramos está inmerso no en el cambio en sí mismo, sino en la velocidad vertiginosa que estamos viviendo. Y ese es el nuevo paradigma, el ritmo. Por tanto, no hace falta, desde mi punto de vista, necesitamos hombres y mujeres que no solo abracen el cambio, sino que nos adecuemos a esa velocidad y seamos conscientes de nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora, cuánto podemos inspirar en nuestras organizaciones y cómo gestionemos el talento, no solo captando el talento en nuestras estructuras, sino cómo lo cuidamos y lo desarrollamos. ¿Y cuándo se pasa del Zulo al Paraíso? El Zulo al Paraíso, en mi caso, es una historia de vida, es una experiencia, como empresaria vasca que soy, en la cual nos encontrábamos inmersos en una estructura vertical, en una estructura en la que todos los colaboradores de la empresa estaban acostumbrados a vivir en un Zulo. La empresa eran 6.000 metros cuadrados y era un agujero oscuro con toda la parte de producción y ese era el Zulo, el que todas las personas no querían ni trasladarse ni querían moverse y es la condición muy humana que nos acostumbramos a circunstancias que las tomamos como normales y como cotidianas y hay un mundo que pasa por atreverte al cambio y las personas tenemos oportunidades, como decía Peter Drucker, delante y muchas veces no las vemos, no las encontramos y el paraíso lo podemos tener cerca. ¿De qué depende? De nosotros. Nosotros tomamos la decisión de si nos atrevemos o no nos atrevemos. Acabas de decir que eres una empresaria vasca, que has vivido el impuesto revolucionario, que has vivido el miedo constante porque hay una banda terrorista que si no pagas te puede secuestrar, te puede matar. Digamos que muchos vascos se han ido de allí precisamente por eso. ¿Cómo pudiste aguantar? Es respetable la decisión de hombres y mujeres que hemos vivido la adversidad tremenda de estar amenazados, de vernos coartada nuestra libertad, de estar escoltados, como fue mi caso durante mucho tiempo, y tomar la decisión no es fácil, ni la de quedarte ni la de marcharte. ¿Cómo afrontas mirando al miedo? A veces con osadía, a veces con la coherencia de tus propios principios, que no quiere decir que sean los principios. Yo en mi caso entendía, por el gladiador por excelencia que era mi padre, que ya no se encuentra en el plano físico, por la convicción que significaba defender la tierra, los derechos y la libertad. Y entendí que tenía que protegerme de un buen organismo que tiene Euskadi y poder hacer frente a una situación difícil, compleja, ardua, en la que el miedo reinaba, y te lo aseguro, cada día en mi vida, en la de mi familia, que no sabía mucha de la información. Vinieron muchas cartas, hemos vivido, he vivido coaccionada, he vivido presionada, he vivido con miedo, y mirar al miedo, no todo el mundo, es fácil decir, mira al miedo de frente. Hablas en el libro del precio de la libertad. El precio de la libertad. Ese precio de la libertad puede ser perder la relación con familiares, con amigos, con tus vecinos, porque incluso mejor no, ni siquiera te hablan, porque tienen miedo a que le vean hablando contigo. Bueno, hemos vivido mucho tiempo así, hemos vivido, piensa que esta situación pasó hace 17 años, y yo me atreví a escribir este libro, me atreví a escribir este libro solamente hace dos, y he estado en silencio, he estado protegida, y me costaba hasta escribir las siglas ETA. Ponía banda terrorista cuando empecé a escribir, yo soy empresaria, soy economista, no soy escritora, soy autora de este libro, que el motivo principal es que mis hijos, yo tengo dos hijos, uno de 11 años, otro de 7, conozcan la historia que su abuelo, que yo vivimos, que muchos empresarios vivimos en Euskadi, y que podamos tomar las decisiones, a pesar del nuevo paradigma de la adversidad, del mundo incierto que vivimos, las decisiones según los principios de coherencia de uno mismo, y actuar conforme a la verdad, tu verdad, no sé realmente cuál es la definición de verdad, pero por lo menos poder proteger lo que tus padres y lo que nosotros en ese momento estuvimos viviendo. Duro, arduo, pero lo cierto es que todo pasa, hay algo que no pasa y que a mí no me sucedió, y a otros compañeros y empresarios les sucedió, que fue la muerte, esa no tiene reverso. Nosotros tuvimos la oportunidad de luchar, de vivir con miedo y de salir de aquella situación. En el libro también hablas del método 5-0-G, ¿qué cuéntanos? Es un método muy vinculado a la relación de la organización grupal, a cómo gestionamos el talento en la organización. El aprendizaje y desaprendizaje que a mí me ha llevado a vivir toda esta situación adversa, me lleva a defender a ultranza esa conciencia a través de la escucha, a través de la comunicación, a través de la activación y a través de la indagación. Y entiendo que en las organizaciones necesitamos conectar con este núcleo, los líderes, los CEOs y gestionar el talento de manera eficiente y eficaz. Quiero hacerte una última pregunta, porque no te puedes ir sin que te haga esta pregunta. El método EINCOA. EINCOA. Escucha, indaga, comunica y actívate. ¿Cómo gestionamos el talento en nuestra organización para conseguir vidas y resultados positivos en nuestras organizaciones? Soy una fiel defensora de cómo no solo las actividades y la estrategia y la planificación a través del marketing y la tecnología. Vamos a cuidar el talento, vamos a apostar por nuestros colaboradores, vamos a generar ambientes de confianza y de participación donde aflore lo mejor de nuestros colaboradores, incrementar el sentido de pertenencia, el engagement y hacer que nuestra gente dé lo mejor de sí para conseguir resultados extraordinarios. Pues amigos, Loida Primo, un libro que no lo pueden ustedes dejar de leer, estamos hablando de el gradeador o esclavo. Tú decides, es como este programa, o ser un borrego de Sánchez o ser un rebelde y tener una España digna y justa. Loida, un placer. Un placer, muchísimas gracias. Y amigos, vamos a darles un consejo, muy rápido. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antioxt, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asociación, además de antioxidantes, vitamina C, vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antioxt produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antioxt. Mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmanciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, señora Cabello, un placer tenerle aquí como siempre. El placer es mío y siempre gladiadores. Siempre gladiadores. Señor Pérez Roldán, muchísimas gracias por vuestra invitación y me tenéis a vuestra disposición. Es un placer tenerle y recuerden, amigos, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y ahora más que nunca, que Dios bendiga a nuestros hermanos valencianos. Y recuerden que para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan absolutamente nada. Piénsenlo. Hasta mañana, amigos. Estoy a sus pies para lo que haga falta. Vale, pasguato. No, me llamo Lobato, jeje. Que te calles. Sí, señora. Espero que aquí me paguen por venir, que no soy una tiesa. Bueno, señora. Que te calles, carapato. Sí, señora. Oye. Sí. ¿Cuánto pagan aquí por venir? ¿Puedo pasar dietas? Soy catedrática, ¿sabes? Por la dirección de la cátedra usted cobraba algo. 10.000, 15.000, 21.178 euros que aparecían, por cierto, en las líquidas. Protesto, presidenta. Exijo que se le trate como ilustrísima catedrática. Pero si no es catedrática. Por favor, señora Gómez, ya puede hablar. Sí, vale. 5 millones de comisión por contratos públicos a otra vez. No, eso no es, señora. Ay, qué tonta que estos son las mordidas. Jeje. Empiezo de nuevo. Soy una persona completamente honrada e inocente. Y vosotros unos fascistas de tomo y lomo. Nazis. Soy catedrática. Gracias.